Fer, ¿cómo estás? Qué lindo verte, ahora sí que estamos acá mano a mano. Hola Juan, hola Karen. Bueno, primero que nada, gracias, gracias por siempre recibirme. Para mí la licuadora es mi casa, o sea, venir a la licuadora, inclusive por Zoom, es venir a mi casa. Claro, claro. Entonces, ahora estoy a 11.000 kilómetros de mi casa, no puedo estar más lejos de mi casa. O sea, poder estar más lejos siempre se puede estar más lejos, ¿no? Sí, sí, sí. No vamos a ser falaces, pero bueno, nada, la realidad es que por lo menos yo, como lo estoy viviendo en este momento, es todo, extraño todo, ¿entienden? Extraño escuchar hablar en español, extraño mi casa, extraño mis amigos, extraño todo, todo. Las sensaciones de Argentina en general, entonces poder venir un rato acá a la licuadora es como sentirme un ratito en casa. Contanos dónde estás, ¿por qué estás a 11.000 kilómetros? Estoy en Suiza, bueno, nada, estoy pasando las fiestas con mi familia acá, pero sobre todo estoy compitiendo para la Liga Alemana de Tiro. La Bundesliga es la única liga profesional que existe del tiro en el mundo, así que bueno, estoy compitiendo ahora para el equipo de una segunda división, que se llama el FSG Kempten. Estamos tratando de subir, de ascender como si fuese a la A y bueno, el nivel que tiene la Bundesliga para nosotros es como si fuese la liga de fútbol en Argentina, pero el tiro, acá es como que tiene mucha importancia. Así que bueno, ganar un montón de experiencia y preparar sobre todo la pretemporada para el año que viene. Claro. Ahora vamos a profundizar un poco en eso, ¿no? En cómo es estar compitiendo en la mejor liga del mundo de tu deporte, que es algo que seguramente mucha gente no debe ni siquiera saber, que el tiro deportivo y en particular la disciplina de Fer tiene eso. Pero recién dijiste, estoy acá con mi familia. Contame un poquito de eso, porque está la familia en La Rioja, está la familia en Capital. Y ahora tenemos una familia en Suiza. Sí, la familia política. Claro. La familia elegida. La familia elegida. Nada, bueno, noticias. Claro, nada, bueno. Pero ya la gente sabe que Fer está en pareja con un tirador, pero contame un poquito más. Sí. Sí, sí, es un poco un secreto a voces. No hay, no hay, ¿cómo se dice? No hay, no hubo anuncio oficial. Se presenta, se tampoco tiene que verlo, ¿no? O sea, cada uno se lo quiere. Es así. Sí, a toda la audiencia de la licuadora se la vamos a presentar. Pero bueno, nada, lo importante, nos conocimos tirando y competimos los dos, cada uno para su equipo nacional. Y en este caso competimos los dos para el mismo equipo de Bundesliga. Claro, claro. Él es suizo, fam, ¿no? Sí, él es suizo. Él es suizo. Él compite para Suiza y antes de que me preguntes, habla en alemán y conmigo habla en inglés. Yo estaba, iba, en mi siguiente pregunta iba a ser eso, ¿ibas a intentar aprender alemán o no, ni ahí lo dejamos? Estoy aprendiendo. Porque es un montón. No tanto por él, no tanto por él, sino más, o sea, por mí. Claro. Lógico. Porque es tu día a día actual y está bueno, pero es durísimo, durísimo el alemán. Es mi día a día actual, pero sobre todo también es pensando en lo importante que es el deporte acá en Alemania y en este lado, en los países germano hablantes. Exacto. Claro. Lo importante que es poder comunicarse en otro idioma, lo importante que es poder, bueno, nada, entender que la meca del tiro es esta. La meca del tiro está acá y está acá, concentrada en Alemania, en Suiza, en Austria, en esta parte del mundo. También hay un montón de otros países que se están, están sacando la cabeza, están creciendo en estructura, están creciendo, inclusive están llegando a lugares mucho más altos del ranking mundial que no son germano hablantes. Pero, pero bueno, es la meca del tiro está acá en Alemania. Por eso nosotros le decimos la catedral del tiro a lo que es el polígono de Múnich, que hace ahora muchísimo tiempo que no puedes hostear desde la pandemia, que no puedes hostear la Copa del Mundo más famosa del tiro por las regulaciones que tiene Alemania para entrar. Mira. Pero bueno, es un sueño para todos nosotros poder volver ahí y la verdad que es imponente porque es un polígono que tiene 50 líneas de cada lado. O sea, hay 100 tiradores en simultáneo, impiendo en ese momento. Y nada, no es que es una tanda, no son 100 tiradores, son 300 por disciplina. Entonces, nada, es muy importante también poder aprender a comunicarse en alemán si, bueno, si uno aspira a crecer en el tiro. Claro. Fer, más allá del crecimiento que estás buscando tener en tu disciplina, que es ese deporte que recuerdo cuando charlamos antes de Tokio para la nota que hicimos para Infobae, como que dijiste que el tiro te había redescubierto, que te había enamorado de nuevo en esa preparación, hablamos mucho de eso. Pero además, te da la cuestión de que, digamos, mientras vos vas creciendo deportivamente por todo lo que has logrado, ya siendo muy joven, no lo vamos a repasar porque la gente que nos sigue ya lo conoce y ya te conoce además, vas creciendo de manera, claro, y sí, ¿qué vamos a decir? No, vamos a poner a charlar de nuevo de lo que hizo Fer, claramente. Vamos a hablar de este momento que me parece muy, muy importante, ¿no? También vas creciendo a nivel personal, ¿no? Y se da esta situación de que estás viviendo en otro país con tu pareja, que estás desarrollándote muy bien en la carrera que estás estudiando acá en la Argentina. ¿Cómo estás atravesando esta situación también, no? Que se da de manera paralela, como es normal en la vida, pero que también debe ser muy loco, muy importante, ¿no? Sí. Y, a ver, depende de dónde me posicione, es la manera en la que te puedo responder. Bien. Porque si te lo respondo desde la mirada que tiene Fernanda de su día a día, para mí es como muy natural todo lo que me pasa. O sea, yo vivo las cosas de manera muy natural. O sea, a mí como que cae de maduro. No sé, para mí siempre es como que fue un sueño poder competir en la Liga Alemania de Tiro. Fue un sueño poder analizar el mundo de la manera en la que la estoy analizando ahora, respaldada por mi carrera universitaria. O sea, son todas cosas que, tarde o temprano, en este caso yo siento que más temprano que tarde, están tomando su lugar natural. Bien. Pero bueno, también, o sea, lo hablo con mis padres, lo hablo con mis amigos, lo hablo, lo veo en perspectiva. Y bueno, trato de darme cuenta de que por ahí no es, o sea, cierro los ojos a la noche y agradezco realmente por todo lo que me pasa, por todas las oportunidades que he podido tener, por todas las cosas que he podido sortear, porque claramente que no ha sido fácil y hay un montón de cosas que nadie la sabe o que muy poca gente la sabe y que es muy difícil pasar por el alto rendimiento y salir ileso. Bueno, yo ilesa, no salí. Y bueno, todas esas cosas tienen, digamos, su repercusión y su, digamos, la basurita que te deja. O sea, pero es también aprender a sortear ese tipo de dificultades y bueno, tomar las decisiones que a uno lo acerquen a estar donde quiere estar mañana y yo siento que hoy las estoy tomando. Por ahí, un poco más golpeada porque es la primera vez que estoy acá tanto tiempo sola, o sea, sin mis amigas, sin escuchar, de nuevo, digo, de escuchar el español porque para mí es algo que me conecta mucho con mis propios sentimientos y con mi manera de analizarme. Te voy a mandar un audio todos los días a partir de hoy, quiero que lo sepas todos los días. Sí, gracias. Va a estar. Hola Fer, ¿cómo estás? No te siguen las 12 de la noche y sin el audio. Hola Fer, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, espero que hayas tenido un lindo día, contame un poquito. Le cantamos muchachos. Sí, claro. Claro que sí. Te cantamos la versión nueva, vieja, no importa todas. Todo nuevo es tigre que vaya teniendo, como ya he hecho, se lo voy a pasar, ¿no? Que ya hemos hecho. Por supuesto, pero bueno, o sea, muchas veces pasa de que no tengo tiempo de llamar a mis padres todos los días. Claro. O sea, no, no. Pero realmente no escucho el español todo el tiempo. Y eso para mí es como una desconexión total y es estirparme de mi país. Que yo realmente, o sea, uno como argentino, estando en Argentina se queja. Se queja de las realidades, se queja de un montón de cosas, pero aprende a valorar su tierra cuando se va. Y también aprende que en realidad afuera no es la panacea. Afuera no es que está todo perfecto, no es que el mundo deja de ser un lugar menos hostil en otros lugares. Sí, quizá hay menos necesidades. Necesidades dependiendo de cuáles sean las que veamos. Claro. Pero, no sé, mi país es mi país. Y para mí es como el que se mete con Argentina. Realmente nunca supo lo que era vivir en Argentina y realmente nunca se puso a llorar viendo un penal pateado por Messi. O sea, no entiende nada. Claramente, claramente. Después me vamos a meter en lo técnico, le voy a preguntar un poquito de la liga, pero vamos a eso. Porque el otro día cuando charlamos para ver si Fer podía hablar hoy, se lo mostré a Karen. Me pasaste un video que creo que resume algo que estuve leyendo hoy algo en redes sociales. Que cuando vimos el penal de Montiel, que fue gol, como que todos tardamos. Tres, cinco, siete, diez segundos en que nuestro cerebro, entre que las neuronas que tenemos, algunos tendrán más, otros menos, eso pasa. Bastante agotadas, aparte del 18 de diciembre, ¿no? Exacto. No solo por el partido, lo digo. Hagan chap chap y digan, ¿estoy realmente viendo lo que creo que estoy viendo? Y creo que el video que me pasó, Fer, es algo que nos ha pasado a todos. Hemos visto como que hasta mismo, creo que ahí en el Estadio Luceil, pasó, ¿no? Como que tardamos un ratito de darnos cuenta de que éramos campeones del mundo, ¿no? Y todo lo que eso significa. Hablamos algo con Karen al principio del programa, de que el deporte es algo que está tan conectado a nosotros, a lo social. Sin gracia argentina. A lo nuestro, ¿no? Con Karen repasábamos el otro día, porque viste que nos pasa eso, decir, uy, la verdad que no podíamos no recordar el momento tuyo cuando te pusiste a llorar en Río. El abrazo que nos dimos después de que hicimos la nota en Río. Cuando nos saludamos después de Toronto y tenías 15 años y decíamos, mirá lo que hace esta nenita allá, es una joya el deporte, mirá lo que está haciendo. Esos momentos, tratamos de conectarnos, como no estuvimos ahí, tratamos de conectarnos con los grandes momentos que tuvimos la suerte de vivir del deporte argentino. Y pensábamos, qué locura, ¿no? O sea, es algo que es difícil explicar, ¿no? Y creo que esto también es así, y como recién comentabas, lo especial de vivirlo no en tu tierra, Fer, de tratar de entender lo que estaba pasando en otro lado. Fue muy loco, de hecho, a mí me dolía mucho, cuento un poco el transvamalina, ¿no? Obvio, obvio. Me dolía mucho darme cuenta, en el momento que me cayó la ficha, cuando ganamos la semifinal, en el momento que me di cuenta que iba a haber una final del mundo, lejos de mi casa, lejos de mis amigos, sin mis cábalas, porque tengo una camiseta argentina acá, trucha, por supuesto, que la conseguí acá, porque la conseguí, o sea, no me expliquen la magia de la vida, porque creo reventar, la conseguí en un mercado de Navidad, la vi escondida en algún lado, no tenía ninguna camiseta argentina de Messi, concretamente, y dije, tiene que ser mía. Y me la llevé para todos los partidos, y esa era mi cábala, y la tenía puesta todo el tiempo. Y yo, a ver, no soy cabulera, pero uno piensa, y si no, y si sí, y si no, bueno, las cábalas que tenía durante la Copa América, no las podía replicar, porque lógicamente mis amigas están en Argentina, y bueno, nada, me ponía muy mal el hecho de saber que no iba a poder ir al Obelisco a festejar, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Y hablando con el equipo, organizamos ver la final entre todos, o sea, yo vi la final rodeada de suizos que hinchaban por Argentina. Y claro, en el momento de los penales, o sea, fue un partido para el infarto, porque la verdad que ni siquiera, no vamos a opinar del partido, pero ni siquiera la primera parte yo estuve tranquila, en el momento que se empató, bueno, nada peor, pero en el momento concreto de que monté el pateo del penal y salimos campeón del mundo, a mí me pasó como ese delay, primero me pasó ese delay de no darme cuenta, y después, razonándolo, creo que los argentinos estamos demasiado acostumbrados a perder, entonces como estamos demasiado acostumbrados a perder, no podemos acostumbrarnos a ganar, no nos creemos acreedores de esa victoria. Y es muy difícil, en el momento que realmente te pasa, estás en las nubes, y a ver, nosotros no jugamos la final del mundo. Claramente. La jugaron ellos. Sí. Y para nosotros sigue siendo, buen día campeón del mundo, buen día campeón del mundo, todo campeón del mundo. Totalmente, te seguís juntando con gente y es como, ¿qué haces? Hola, feliz navidad campeón. A pleno. Claro. Bueno, yo sigo saludando así, buen día campeón del mundo, o sea, y a mí no se me va a pasar, pero hubo dos momentos puntuales, que es lo que hablaba con Juanjo ese día que le mandé el video, que lo estoy por contar, dos momentos puntuales donde yo quedé, a mí se me vencieron las piernas, o sea, quedé de rodillas frente a la pantalla mirando qué era lo que estaba pasando. Y una sola vez en la vida me pasó eso, y fue cuando yo me contagié de COVID previo a competir en Tokio, casi yo sin competir, era algo que no se podía saber en ese momento, porque bueno, era difícil, no se sabía si yo iba a poder competir o no, o sea, las chances indicaban que no, porque la verdad que los días para curarme era muy probable que no llegara, pero llegó, y el negativo llegó y pude viajar, y llegué el día anterior a competir. En el momento que a mí, o sea, me testeaban todos los días para que ese PCR tenía la suerte y que estaba iluminada, y bueno, nada, me curaba. En el momento que, después de todos los golpes, de leer todos los días positivo, 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 y ver que se me acababan los días, que no iba a llegar a competir, y lo pienso y me parte al medio, porque fue muchísimo trabajo, y pasar un año de pandemia, y bueno, todo lo que para todos implicó, en el momento que me llegó el PDF, y vi que me había curado, y que podía viajar a competir, y que realmente iba a poder ser doblemente olímpica, o sea, porque para mí era como, había ganado la plaza, pero no lo podía reclamar, o sea, si yo no competía, no era doblemente olímpica, era merecedora de serlo, de intentarlo, pero es como que no le podés, no podés cerrar el libro de cuentos y decir, bueno, terminó, porque no sabés qué es lo que podría haber pasado si hubiese sido. Me acuerdo que en ese momento yo terminé de rodillas en el piso, porque no podía creer lo que me estaba pasando, y en el momento del partido fue exactamente igual, yo no podía creer que era lo que estaba viendo, y obviamente que después de eso fue llamar a mi papá en lágrimas, y escuchar las lágrimas de mi papá, y ver las lágrimas de mi mamá y de toda mi familia, y ver cómo todas las personas que estaban a la vuelta mío, que no tenían mi bandera, gritaban y se emocionaban, y cantaban a los muchachos como si fuesen argentinos. Qué bueno, estaba para escuchar esa, ese tono. Sí, sí, esa pronunciación. Es una locura, pero parecen argentinos, parecen argentinos de la manera en la que la aprendieron, porque bueno, claramente me tienen a mí como collollo todo el día, cantándola, y enseñándola, y corrigiéndola, porque no tienen ni idea de quién es la tota. ¡Ay, claro! Preguntan, pero qué locura, porque todo eso también desata un montón de otras cosas que tienen que ver con nuestra historia, o sea, no saben, para ellos Malvinas no se llama Malvinas. Entonces preguntan qué es Malvinas, y preguntan cuál es el trasfondo, y preguntan todo el trasfondo político que viene detrás. Y claro, se sorprenden cómo es que los argentinos estamos tan impregnados de nuestra propia historia, porque pasa mucho eso en estos países. La gente, y sobre todo la gente de nuestra edad, se olvida de su historia. Eso a nosotros como argentinos no nos pasa, o por lo menos a mí no me pasa. Y yo donde voy, la gente me lo pregunta, y yo lo sé, pero porque yo siento que es como, ¿cómo puede ser que no sepas de la historia de tu país? Es una carta de presentación, Fer. Es lo que yo defiendo, es la bandera por la que yo compito, entonces para mí es importante saber esas cosas y entender para poderlas criticar, y para no caer el día de mañana en los errores que cometieron las personas que estuvieron atrás nuestro, ¿no? Entonces, nada, para mí es removilizante, siento que por algo me tocó vivirlo de esta manera. Y de todo y de todas las situaciones hay cosas para aprender. Y bueno, siento que lo que estoy aprendiendo ahora es poder apreciar mi país desde otro lugar, y bueno, sentir que en realidad tu casa te la llevas vos con vos. No es tu casa física. Obvio. Bueno, recién pensaba lo que decías, ¿no? Y es algo que pasa, porque pasa con artistas cuando vienen acá, que se quedan enamorados con el público, de cómo cantan las canciones y demás, y es como que, volviendo a lo que decías antes, que muchas veces renegamos de lo nuestro, de lo que tenemos acá, y cuando nos vamos, que a vos que te toca ahora estar viviendo en otro país, y culturalmente muy diferente, ¿no? No es que estás en, no sé, en España, estás en Madrid, no, estás en Zurich, o sea, estás en Suiza, algo totalmente diferente. Y ves estas reacciones que te pasó a vos, con tu pareja, con el resto del equipo, con gente que tal vez conoce muy poco de la Argentina, salvo Messi, Ginóbili. Y que no es un país con cultura futbolística tampoco. No, para nada. O sea, tienen, compitieron en el Mundial, o sea, tienen, pero no a ese nivel. No tienen nuestro nivel de locura. Exacto, de locura, ¿no? Pero es como que cuando... Que el nene nace y lo primero que le regalas es la camiseta. Sí, una pelota, una pelota, claro. Pero a lo que iba era como que este tipo de demostraciones nos marcan que es como que a todos, o por lo menos cuando vemos este tipo de imágenes, es como que al resto del mundo le gustaría ser un pedacito argentino, ¿no? Por vivir de esa manera que vivimos y que muchas veces criticamos, ¿no? Pero que también es la que muchas veces nos lleva a ser lo que somos. A superarnos, a decir, bueno, yo sabés qué, si no tengo esto, lo voy a hacer igual. Y voy a entrenar igual. Y lo voy a conseguir igual. Y voy a tirar los tiros de entrenamiento que necesito igual. Sí, me voy a testear todos los días hasta que dé negativo. Claro, no me importa. O sea, si se tenía que testear en la puerta del avión, se testeaba en la puerta del avión. Y si la federación no tenía plata, o el enaro, bueno, lo pago yo. Pero yo voy a ir y cumplir mi sueño, ¿no? Entonces, esas son cosas que a veces a mí, por eso me duele tanto muchas situaciones que vivimos. Porque un poco después de habernos metido en la casa de todos ustedes y de ir conociendo historias después de tantísimos años, sabemos de qué estamos hechos, ¿no? Y por eso a veces, por lo menos en mi caso, nos pasa de decir, wow, tenemos todo, ¿viste? Tenemos todo, pero hay algo que nos falta. Tenemos que seguir buscando para llegar a hacerlo. Pero lo tenemos, ¿no? Y creo que esa es la base un poco para lo que hay que construir y que es lo que te pasa a vos, Fer. A ver, el argentino es resiliente por naturaleza. Claro. Porque no está acostumbrado a otras cosas. O sea, y también un poco lo hablamos, yo lo hablo mucho con el equipo acá, porque ellos se sorprenden. Justamente lo que me estás diciendo vos. O sea, la manera que tengo yo de pensar, ellos hay muchas veces que no la entienden. Claro. Pero porque realmente no entienden cómo es que la estructura, de la manera en la que está posicionada ahora, que es tan diferente a la que ellos tienen, porque ellos mismos dicen, se dan cuenta, dicen, acá estamos viviendo en el paraíso comparado con lo que ustedes hacen. Y mi respuesta es... Sí, sí. Claramente. Sí, claramente. ¿Qué querés que te diga? O sea, vos vivís con Mickey todo el día. Claro. ¿Vos estás en Disney y vivís al lado de Mickey? O sea, me encantaría poderte sobar la espalda de otra manera para que no te sientas así. O sea, estás viviendo en el paraíso del deporte. Y sobre todo, Suiza lo que tiene es que el tiro está muy metido dentro de la sociedad. O sea, es muy común. Que la gente practique tiro deportivamente. Hay muchísimos polígonos en muchas ciudades. Muchísimas ciudades que son muy, muy, muy chiquitas. Que inclusive, así todo, que pueden tener cuatro por cuatro cuadras las ciudades, pero tienen un polígono de tiro. Increíble. Entonces, claro, eso... Yo lo pienso y digo, qué locura. Claro, pero por eso es nivel nuestro potrero. Claro. Claro, exactamente. Claro, es nivel nuestro potrero. Es nivel nuestro potrero. Los chicos aprenden a tirar cuando son muy chicos. Claro. O sea, todos saben tirar. De ahí el que sabe competir, el que elige competir, el que no, es distinto, ¿no? Es indiferente. Pero sí, es nuestro nivel de potrero. Bueno, también así son los resultados que tienen, ¿no? O sea, que en el campeonato olímpico están dentro del top 10 mundial. Pero, nada, o sea, muchas veces hay cosas que ni siquiera tienen explicación. Pero bueno, son estos cisnes negros que muchas veces nos sorprenden en Argentina y que muchas veces las estructuras los dejan pasar porque no saben cómo sostenerlos. Y, bueno, en mi caso, yo no me fui, ¿no? Pero yo fui uno de esos cisnes negros que en su momento nadie esperaba. Acá los planifican a los cisnes negros. No son fenómenos. Un cisne negro es eso. Es un fenómeno que cae de la nada, pero que viene a disruptir o a cambiar el momento que se está viviendo. Bueno, deportivamente, en mi caso, fue un poco así porque nadie esperaba que una chica de 15 años clasifique un juego olímpico. Es impensado. O sea, nadie lo piensa. Inclusive acá. O sea, muchos... O sea, mis compañeras de equipo es muy raro. Dicen, tenés mi edad y ya tenés dos Juegos Olímpicos encima. Porque no es únicamente que competiste en uno, sino que te ganaste el segundo también, ya con un poco más de edad. Bueno, eso acá, ellos como que tienen todo tan medido que como que las cosas no los sorprenden como nos sorprenden a nosotros, ¿no? Entonces las alegrías son distintas. Claro, claro. Bueno, pero creo que eso es lo que nos hace especiales. Esas sorpresas que nos llevamos y ese remar constante que tiene el argentino y teniéndolo, traspolándolo a lo que hablamos del Mundial. Teníamos a Messi y así todo. Nos sorprendimos todos y en el penal de Montiel, te confieso que yo también me caí. Yo estaba sentada sola en el sillón. Juan estaba laburando y yo estaba con el nene sola en casa. Y me pasó lo mismo de sentir que me vencía la situación. Y nos pasa, imagínate, nos pasa con Messi en el fútbol. ¿Cómo no nos va a pasar en los otros deportes donde estamos acostumbrados a remarla ya ni siquiera en dulce de leche? No sé qué es concreto donde reme el argentino. Qué sustancia, claro. Exacto. Sí, realmente. Realmente ni siquiera es una sustancia. O sea, es una cosa que movemos y movemos. Es un bloque. Es un bloque. Es un bloque. Pero eso yo creo que es lo que lo hace tan especial y que por eso disfrutamos tanto cuando pasan este tipo de cosas, cuando aparecen la Fer, cuando aparecen los Santi, cuando aparece la Peke, cuando un Manu Ginóbili descoya en la NBA y es hoy integrante del Hall of Fame, que no le pasa a todo el mundo. Igual eso no justifica y no debería ser como el común denominador de decirle ¡Ah, pucha! Hay que también remar esto. Hay que también... O sea, estaría bueno descansar un toque de vez en cuando. Pero es parte de la idiosincrasia argentina y creo que sin eso no tendríamos esa chispa que tiene el argentino al competir. A ver, es tristísimo porque está súper romantizado todo ese... Claro, claramente. Tal cual. Claramente. Pero bueno, también en algún punto a mí me... O sea, yo lo doy vuelta, ¿no? Por lo menos la manera que yo tengo de racionarlo es si así todo, estamos donde estamos, ¿qué podríamos ser si nosotros tuviésemos lo que tiene Suiza? Claro. Y eso a mí no... Lo único que me genera son ganas de seguir soñando. O sea, me da ganas de seguir. Me da fuerza cada vez que me levanto a la mañana y veo que por ahí para mí las cosas son difíciles. Y de nuevo, o sea, ellos, inclusive ellos teniendo todo, muchas veces no pueden porque les falta esa cuota de resiliencia y de poderse levantar. Y bueno, hay un montón de cosas para trabajar y ojalá algún día no sea, no se romantice tanto ese esfuerzo, ¿no? Claro. Pero bueno, por eso hay la cantidad de estudiantes de gestión deportiva que hay, ¿no? Ahora te voy a preguntar de eso porque es fascinante. Pero quería consultarte por esta experiencia que estás teniendo compitiendo en una liga tan importante de tu deporte pensando también en el valor que va a tener eso para tu participación con la selección argentina. Fer, ¿qué buscas que te dé esta experiencia de vida deportiva, de estar en lo máximo que tiene tu deporte para después aplicarlo acá? Mira, todo vino un poco de sopetón porque en realidad todo esto se gestó. Este es el segundo año que yo estoy participando en la liga. El primer año fue el año pasado, o sea, 2021-2022. Fuimos cuatro los argentinos que viajamos en ese momento. Éramos Julián, Alexis, Salma y yo. Los que competimos en la liga en realidad fuimos Julián y yo. Pero, a ver, yo lo pensé de determinada manera. Yo sabía que después de Tokio iba a ser muy difícil proyectarme para adelante. Entonces, lo que traté de hacer medio a propósito, medio inconsciente, eso se lo pueden preguntar Marcelo, fue, nada, generarme un proyecto. Y, bueno, no, ningún argentino en la historia había comprado en la Bundesliga de tiro. Nadie. Julián y yo fuimos los primeros. Entonces, salió esta oportunidad, nos pusimos en contacto con el club, es una modalidad de competencia totalmente diferente a lo que se tira en ranking mundial. Lo que nosotros en competencias de ranking mundial, o sea, lo que es olímpico, competimos 60 tiros a décima. Acá se tiran 40 tiros a puntaje neto, o sea, 10 o 9. No es 10.9, 10.8, 10.7, o sea, error, quedaste afuera, es redondo, exactamente. Directamente resta, no podés sumar, solamente podés restar. Y el común denominador solamente se permite un extranjero por match, o sea, por partido. Todo el resto tienen que ser alemanes. La cuota de extranjeros es 1 en un equipo de 5. Es una competencia 1 a 1, no es una competencia de ranking, o sea, yo tengo un competidor directo que, bueno, se compara el puntaje y ahí vas viendo. Pero a lo que hay que prestarle atención para entender cuál es el peso que tiene la Bundesliga en el crecimiento de los tiradores a nivel mundial es el nivel de presión que estamos sometidos. Porque atrás tenemos, es una hinchada de fútbol, o sea, nos gritan cosas, nos gritan cosas, por supuesto que en alemán, se cantan los números, por ende nosotros sabemos, podemos escuchar cuánto va nuestro adversario, o sea, cómo va la posición, cómo van nuestros compañeros de equipo, si escuchamos insultos, si escuchamos cosas lindas también, porque también hay abucheos y hay hinchadas. Entonces, toda esa acción que te genera te prepara para que después en una final de una competencia de ranking el temple sea distinto. O sea, lo que se entrena es sobre todo entrenamiento mental. La parte técnica es como que el reglamento se quedó, pero porque tiene esa mística, o sea, la Bundesliga decidió no adaptar su reglamento para poder mantener su folclore. Bueno, todos los tiradores del mundo tratan de insertarse en esta liga. Y bueno, es así que la mayoría de los equipos tienen por lo menos un tirador extranjero y la mayoría de esos tiradores extranjeros están dentro de los primeros lugares del ranking mundial, entonces no es casualidad. Es terrible, ¿no? Y también es tremenda al haber tomado esa decisión de decir, bueno, ¿qué quiero hacer después de Tokio? Y más allá de la carrera que estás cursando y demás, también yo creo que es súper valioso que vos puedas afrontar esto también para el desarrollo de tu disciplina, Fer, ¿no? Porque vos estás ahí, pero como antes decías, hay miles de chicos o decenas que ya te vieron a vos tirar en Toronto, en Río y ya saben lo que es el tiro deportivo, lo que es el rifle, esto también tiene una valoración y un paso que va mucho más hacia adelante pensando en el futuro de tu disciplina en la que vos ahora sos puntal, o sea, estás dando algo que nadie había hecho antes. A mí me cuesta mucho posicionarme en ese lugar de ejemplo y sentir que hay chicos que me están mirando y pueden tomar ese lugar para nada, bueno, si ella pudo, yo también, pero bueno, digamos, yo por ahí no dimensiono cuáles son las repercusiones de las cosas que yo hago para mi carrera profesional y para mi vida personal, pero bueno, todo este proyecto tiene que ver también con una reconstrucción de mi persona tanto como deportista como humana, o sea, a mí Tokio me dejó con un golpe muy bajo, muy mal, digamos, es un golpe de realidad que te pega después de la pandemia y sobre todo tan golpeada de salud en ese momento que te cuestiona mucho, a ver, en ese momento se puso sobre la mesa por Simone Biles y por todo el tema de la salud mental que empezó a tener salida de la luz, mucho peso en la charla, pero experimentarlo en carne propia y que realmente tu rendimiento deportivo empiece a cuestionar tu valor como persona y decir, bueno, si no rindo deportivamente, si no compito, no soy nada, es horrible, o sea, pasar por eso y decir, pero si lo haces de tan chico es como que no sabes quién sos sin el deporte y bueno, pasó, o sea, todo esto tiene que ver con un descubrimiento personal mío que en este momento el tiro tiene un lugar que ya no es tóxico para mí, o sea, que ya no tiene ese lugar de cuestionarme mi valor sino de sumar a mi valor, sino de hacerme feliz, de encontrar mi lugar en el mundo, pero no de tirarme para atrás y de sentir que no valgo por mi rendimiento, al contrario. ¿Qué 2023 te espera? ¡Qué pregunta amplia! ¡Qué pregunta amplia! ¡Amplia, amplia! Bueno, obviamente pasó la primera instancia de clasificación estuvimos muy cerca fue la mejor en mi caso el campeonato panamericano fue la mejor marca de toda la temporada pero bueno, se me escapó la plaza por nada es así era un nivel muy alto teníamos que o sea, somos conscientes de que estábamos compitiendo contra Estados Unidos que en este momento es el mejor equipo del mundo no iba a ser fácil también un campeonato panamericano no es un juego panamericano un campeonato panamericano tiene tres personas en la línea por país un juego panamericano tiene dos entonces ya un competidor menos siempre ayuda pero bueno yo soy tengo mucha fe de que París va a llegar en algún momento y en el momento correcto de que las cosas se van a acomodar en su momento como tengan que ser pero bueno obviamente que estoy trabajando para que eso sea así que bueno viene un 2023 cargado pero sobre todo de mucho entrenamiento más que de competencia ya sabemos cuál es la situación va a ser muy difícil viajar a competir pero bueno la idea es por supuesto clasificar y apuntar a los Juegos Panamericanos en Santiago eso por la parte deportiva deportiva así que bueno sacamos el elefante el elefante de la habitación de clasificar o no clasificar a París sí por supuesto estamos buscando clasificar a París y bueno personalmente y en lo profesional estoy muy enfocada en la facultad estoy en tercer año de gestión deportiva me está yendo muy bien en la facultad solo porque ahora no está dando los finales porque estoy acá pero bueno también descubriéndome profesionalmente encontrando cuál es mi lugar y cómo puedo aportar a la industria del deporte desde mi experiencia y desde lo que aprendí en la facultad que bueno es como que de nuevo todas las cosas empiezan a tener un sentido o sea por qué el mundo funciona de tal manera por esto claro y bueno está bueno poder entender todas esas cosas y bueno yo esto no sé si es bueno o si es malo si es un defecto o si es una virtud pero bueno siempre fui muy crítica del mundo que me rodea y bueno siento que que tengo mucho para aportar y y así sea poco si no es mucho lo poco o mucho que sea siento que que va a poder hacer un cambio así que metiéndole con toda la facultad y viendo si hay licenciada para corto rato es espectacular el año que viene yo ya me propuse hacer una serie de charlas que seguramente la vamos a hacer acá en Radio en Casa que hemos hablado con John que está presente y es algo que quiero hablar con Fer porque vamos a estar un rato largo hablando de gestión deportiva y la vamos a pasar muy bien la vamos a pasar muy bien la vamos a pasar muy bien el porfolio no pero hay que charlar mucho hay que charlar mucho de eso porque por lo menos de nuestra parte y más allá de amar lo que hacemos de difundir a nuestros atletas y demás también nosotros o por lo menos es algo que siempre lo pensamos también nuestra idea siempre desde la licuadora es aportar para el deporte argentino la mayoría de las veces muchos no nos dejan pero no importa nosotros sabemos que tenemos la gente que nos sigue nuestro espacio y lo vamos a seguir haciendo así que eso es lo que también creo que es algo valioso y como recién pasamos con lo de Santi su nuevo proyecto y tener a Fer con una mentalidad tan necesaria para el futuro y el presente y el futuro de nuestro deporte creo que es que es muy valioso Fer sabes lo que nos encanta siempre charlar con vos porque pasan estas cosas porque tal vez no hablamos de estrictamente lo deportivo que es algo que empezamos a hacer hace un buen tiempo en la licuadora y que es algo que también más allá de que estemos en nuestro país en nuestra casa a nosotros también nos llena el corazón poder charlar con gente como vos ya lo sabes y al menos tener este ratito y darte también este ratito a vos de charlar con nosotros estando tan lejos así que sabes lo que nos gusta sabes lo que te queremos y lo que nos encanta verte bien y que estés haciendo algo que te apasione y que te gusta bueno gracias la agradecida soy yo porque realmente me trajeron a mi casa y a ver es posicionarnos en un lugar constructivo para que para que todo el deporte crezca yo en eso creo mucho en el diálogo constructivo y de nuevo en la deconstrucción de todos los parámetros que nosotros ya venimos trayendo y que pueden cambiar que pueden cambiar que van a cambiar y que hay toda una generación tanto de deportistas como de líderes que está dispuesto a que eso pase y que realmente lo está haciendo al cambio y es mucho a ver de nuevo las fichas me van cayendo de a poco entonces perdón si estoy un poco atropellada con las palabras tranquila pero siento que también por eso es que los argentinos somos tan valiosos en el mundo y que nuestra posición es tan valorada en términos de deporte porque entendemos cosas que no entiende mucha gente en otros lugares del mundo porque las vivimos claro entonces en el momento que podemos respaldar ese tipo de cosas con los técnicos que nos ayuden a entender el mundo para cambiarlo nuestra opinión es muy valiosa entonces por eso yo y hago tanto hincapié en lo profesional porque lo veo en mis compañeros de grupo de la facultad lo veo en mis amigos lo veo en las charlas de café que pasan a tener un o sea es cambiar el mundo en una servilleta de papel y ver que todas esas cosas realmente pueden tener un sentido y ver la cantidad de profesionales que están creciendo a la vuelta a mí yo digo wow ojalá todo esto se quede para poder hacer que el país crezca y bueno ojalá así que muchas gracias saben lo que los quiero saben lo que los extraño ojalá poder volver rápido rápido entre comillas un abrazo fuerte y bueno felicidades campeón del mundo sabes lo que te queremos campeona del mundo vamos a charlar por privado pero que tengas un gran arranque del 2023 y más hecha de lo deportivo nos pone muy contentos también este momento personal que estás viviendo nos alegra mucho también un beso grande muy feliz año nuevo y bueno es el chiste de siempre nos vemos el año que viene pero nos vemos nos vemos nos vemos ojalá que nos vemos firmado nos vemos de verdad nos vemos en algún lado nos vamos a ver nos vamos a ver te queremos Fer cuídate mucho besos para todos besos grandes ahí estábamos charlando con Fernanda Russo en la licuadora el placer de siempre de charlar con Fer la licuadora en la licuadora Gracias.